Bueno, buenos días a todos. Gracias a quienes están organizando las jornadas por la invitación. Bueno, me toca contarles algunos aspectos que tienen que ver con el mercado. Ahora vamos a estructurar la charla en tres partes. Vamos a hablar del contexto mundial de la producción orgánica y su comercio. Vamos a hablar del panorama nacional, cómo participa Argentina, cuáles son sus zonas de producción y cuáles son sus productos. Y finalmente vamos a hablar cuáles son los desafíos para el desarrollo de la producción orgánica y la potencialidad del sector orgánico argentino. Bajo los principios y directrices que Facundo mencionó, la producción orgánica en el mundo tiene un desarrollo muy importante, muy significativo, alcanza aproximadamente la cantidad de las 37,5 millones de hectáreas certificadas. Esto involucra casi 2 millones de productores. Ya se habla de más de 164 países involucrados, allí dice 88 con regulaciones. Esto tiene que ver un poco con la última parte de la charla de Facundo, que los países tengan regulaciones y que esas regulaciones a su vez sean homologadas, tiene que ver con facilitar justamente el comercio de productos orgánicos, que es una de las estrategias que siguen muchos de los países, como Argentina que actualmente exporta prácticamente el 99% de su producción. Entonces cada vez hay más países involucrados en esto, cada vez hay más países con regulaciones y cada vez hay más países que homologan sus normas con otros países para favorecer justamente el comercio de los productos orgánicos. Cuando hablamos de productos, hay más de 5.000 productos alimenticios y bebidas también y artículos orgánicos. Cada vez crece en el mundo la demanda de otro tipo de artículos que no tienen que ver con los alimentos, no tienen que ver con las bebidas, pero sí tienen que ver con la cosmética, con lo textil, aparece mucha innovación en materia de productos orgánicos relacionados con las mascotas. Bueno, empieza a abrirse un abanico importante en materia de artículos que tienen que ver con esta forma de producir y con estas directrices que contó Facundo al principio. En términos de tierras agrícolas, el 0,87% tiene que ver con las tierras agrícolas del mundo, el 0,87% referencian a las orgánicas. Este es un gráfico que muestra cómo ha sido la tendencia en materia de crecimiento desde el año 99, que se contaba con aproximadamente 11 millones de hectáreas, pasamos a un 2012 con 37,5 millones de hectáreas. La tendencia ha sido en creciente, en crecimiento, exceptuando algunos ciclos donde pudo haber alguna disminución, pero bueno, esto se mantiene y las tasas son realmente significativas. ¿Quiénes componen esos valores? Bueno, principalmente Australia con 12 millones de hectáreas, lesía Argentina con 3.600.000 hectáreas, estos dos países en realidad estas superficies responden fundamentalmente o en un gran porcentaje a la superficie ovina que tienen bajo seguimiento, tanto Australia como Argentina. Bueno, después Estados Unidos, China, si bien ahí ustedes ven hay algunos datos que responden a años anteriores en materia de estadística, la tendencia ha sido esta. Aparecen países de Europa como España, Italia, Alemania, Francia, ¿sí? Y esta es la composición en el mundo en materia de superficie. No los quiero aburrir con la información estadística, pero si hay algo que la producción orgánica tiene a nivel del mundo es justamente estadística y a nivel nacional también tiene estadística. Entonces cuando hay estadística hay que tratar de usarla y bueno, por eso es la información, no queremos dejar pasarla. Cuando hablamos de productores, el ranking de productores está dado fundamentalmente por India, que es uno de los países con mayor productores, Uganda. Si vamos a América Latina aparece México con muchas estrategias para incorporar productores, aparece Perú por allí dentro de los primeros 10 países y vuelve a aparecer entonces Italia, España, Polonia en el último lugar. Bueno, con respecto al comercio. Con respecto al comercio se dice que básicamente y en los últimos años ha alcanzado y ha superado los 64 millones de dólares al año. Esta composición siempre se dio fundamentalmente por Europa y por Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está quizás superando un poquito ese 40%, pero la realidad es que están apareciendo nuevos mercados como los del este asiático, están apareciendo nuevos actores en esto del comercio internacional. Bueno, acá se disparan una serie más de comentarios. Hoy Facundo hizo mención al diferencial de precio. En el mundo se establece que en promedio los productos orgánicos tienen un diferencial que va entre el 20 y el 30% del precio con respecto a su homónimo convencional. Esto a veces puede ser incluso mayor y corresponderá también a cuestiones que tengan que ver con la estacionalidad para productos frescos. Bueno, habrá que analizar en los casos puntuales. Para Estados Unidos el negocio representa el 2% del sector alimenticio total, para Europa un 5%. Y se dice claramente que es uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento. Las tasas de crecimiento son realmente importantes, entre el 15 y el 20%, frente a una tasa del sector alimenticio total que ronda en el 5, 4 o 5%. Yo sé que esto de las estadísticas es aburrido, pero bueno, es importante tener un panorama de dónde estamos parados. Bueno, esto tiene que ver con el volumen en billones de dólares, cómo ha ido creciendo del 2000 al 2012, simplemente para mostrarles la tendencia. Bueno, aquí cuando miramos un poco hacia adentro cómo es el mercado interno de los consumidores o de los países, Estados Unidos es uno de los principales consumidores. Así, entonces, se muestra como primero dentro de los 10. Después le sigue Alemania, uno de los principales consumidores de la Unión Europea, junto con Francia, Canadá, Reúne Unido, Italia, Suiza, Austria, Japón y España. Para un país como Argentina, que exporta casi su totalidad, la mirada sobre todos estos países consumidores es lo interesante. Bueno, eso con respecto al panorama internacional. Con respecto al panorama nacional y la participación de Argentina, podemos decir que Argentina, como lo decíamos recién, es el segundo país en superficie bajo seguimiento. Esto corresponde a 3,3 millones de hectáreas. Todos los datos estadísticos Argentina los toma en base al informe que todos los años publica el CENASA por el mes de marzo y que tiene que ver con la información de las campañas anteriores. Es información que aportan las certificadoras y nos permite tener un seguimiento y tener mucha información del sector. Bueno, les decía ya que la superficie ganadera básicamente tiene que ver con la que aporta la producción ovina de la región patagónica y el ganado bovino que se encuentra principalmente en Buenos Aires y algo en la provincia de Chubut como las más importantes. Con respecto a la superficie vegetal, podemos hablar de grandes grupos. Vamos a hablar del grupo por excelencia, si se quiere, que son los cereales y oleaginosas, que corresponden al 55%. Los cultivos industriales orgánicos un 33%, allá vamos a encontrar a la vid, la caña de azúcar, olivo, las frutas un 8% y las hortalizas y legumbres un 3%. Argentina cuenta ahora al 2014, digamos, con 1.300 productores orgánicos certificados, 1.300 establecimientos. Bueno, esta es simplemente la composición en los años de los grupos que les decía, el grupo en amarillo es el de cereales y oleaginosas, el que se ha mantenido a través de los años y el que ha ido creciendo. En azul se destacan allí las hortalizas y las legumbres. El segundo grupo en carácter de importancia, las frutas pere y manzana son las que lideran ahí las estadísticas. En gris se encuentran los cultivos industriales que les mencionaba recién. Y en otros aparecen otros productos como las aromáticas, puede aparecer allí la chía, la quinoa, bueno, otros productos vegetales. Este es un mapa que representa un poquito dónde están las producciones orgánicas de nuestro país. La realidad es que están en todas las provincias. Siguen una tendencia a las producciones convencionales, porque respetan justamente las condiciones agroecológicas para poder llevarse adelante. Y allí algunos ejemplos, lo que tiene que ver con aceites, tenemos de oliva, de girasol, bono soja, maní. Tenemos en Córdoba, tenemos en la región de Cuyo. Cuando hablamos de aceites esenciales podemos hablar de Tucumán, aceites de cítricos, podemos hablar de Entre Ríos. Aromáticas hay en varias provincias. Azúcar, básicamente, en Jujuy y Salta. Carne bovina, les decía, provincia de Buenos Aires y Chubut. Bueno, acá lo importante es decir que Argentina cuenta con más de 110 productos orgánicos, tanto primarios como industrializados. Y bueno, están a lo largo de todo el país. Bueno, esto es para contarles cómo es la participación de las provincias en materia de superficie. Esto lo paso rápido porque ya hicimos algunos comentarios, pero Santa Cruz, Chubut y Río Negro corresponden a las de mayor superficie bajo seguimiento. Después, bueno, justamente sigue Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Y por detrás, Mendoza, San Juan. Esa es más o menos la composición en materia de provincias. Cuando miramos dónde están los productores, la región del NEA tiene el mayor número de productores, básicamente emisiones, cuenta con un gran número de productores pequeños de producción orgánica. Bueno, después sigue la región Pampiana, con Buenos Aires, Santa Fe. Después tenemos el NEA, también con importantes productores de cítricos. Y bueno, la región Patagónica y la región de Cuyo, la de 217 productores. Esto lo paso medianamente rápido para ir avanzando. Hay algunas cuestiones en materia de comercio de productos orgánicos que es importante tener en cuenta. Con respecto a la oferta, vimos recién en el mapa, Argentina tiene entonces una gran variedad de productos y zonas de producción. Con una gran potencialidad incluso de seguir produciendo y de ampliar la gama de productos. Esos 110 productos que nombramos recién, posiblemente, digamos, no han alcanzado su techo. Y cada vez van surgiendo nuevos productos, sobre todo los industrializados. Falta sumar allí, qué sé yo, una pasta de uva o los productos de la acuicultura que van a tener en los próximos años un importante desarrollo. Con respecto a la oferta, Argentina se encuentra muy bien posicionada en contrastación con los mercados de alto consumo del hemisferio norte, sobre todo para los productos frescos como son las frutas. Y si hablamos de algunas características de la demanda, el mercado de productos orgánicos está creciendo, la demanda es insatisfecha, por lo cual las perspectivas en materia de crecimiento son importantes. Con respecto a la demanda interna, que era un poquito lo que señalaba Facundo hace un rato, tenemos una demanda interna poco desarrollada, y cuando hablamos del mercado orgánico argentino, hablamos de un mercado inestructurado. Un mercado que no alcanzaba a tener una estructura tal como la que debería tener un mercado quizás de mayor desarrollo o un mercado más maduro. Pero bueno, hay algunas cuestiones que después vamos a compartir que están pasando en el mercado interno de nuestro país, y que de alguna manera, digamos, esta situación no es ajena, no es que Argentina tiene esta situación, y es única, por lo menos en América Latina. La mayoría de los países de América Latina que han alcanzado un gran nivel de desarrollo, incluso en materia de exportación, no han logrado todavía consolidar sus mercados internos. Esto hay varias explicaciones, algunas tienen que ver con que los consumidores no alcanzan a traducir en una demanda concreta eso que perciben de los productos orgánicos. El producto orgánico es bueno, está claro, el consumidor ya lo tiene, digamos, internalizado, pero no lo logra, sí, traducir en una demanda concreta, en una compra concreta, en el tiempo, bueno, no lo logra sostener en el tiempo. Eso hace entonces que Argentina todavía tenga un mercado incipiente y sin estructura. Pero esto es muy común en varios países de América Latina. Bueno, hoy hablábamos un poco de a dónde va la producción orgánica. Bueno, el 99,4% va al mercado externo y tan solo el 0,6% va al mercado interno. Hay algunos productos de mercado externo, pera, azúcar de caña, maíz, manzana, trigo, soja, vino, arroz, pulpa de pera, zapallo. Estos tienen que ver con los productos de origen vegetal. Y aquí algunos productos de origen animal, carne vacuna, lana top, lana y miel. Para los que, lana top quiere decir una lana que tiene un mínimo tratamiento, un lavado, un peinado, etc. Están expresadas en kilos, digamos, en materia de producción y exportación, lo que es la producción animal está todavía mucho más detrás de la producción vegetal que Argentina tiene. Bueno, seguramente después va a haber preguntas. Si hablo muy rápido me dicen, pero vamos a intentar avanzar con esto. Nuestro mercado interno, entonces, decíamos recién, presenta un volumen muy pequeño. Básicamente se concentra en lo que tiene que ver con productos frescos, hortalizas y frutas. Es un consumo muy sensible a lo que es el poder adquisitivo de los consumidores. ¿Cuánto están dispuestos, entonces, a pagar esos consumidores por algo que tiene características diferenciales? Pero sí está aumentando. El consumo en el mercado interno está aumentando y ha pasado de 510 toneladas en el 2010 a 3.472 toneladas. Prácticamente lleva una tasa de crecimiento que se va duplicando año tras año. Ha aumentado el consumo de productos industrializados en nuestro mercado interno, como pueden ser la yerba mate, el vino, aceite de oliva, miel, y para algunos años la polenta, y en algunos años, bueno, cambia por alguna otra harina, azúcar. Bueno, empiezan a haber ahí algunas variables. Hemos hecho algunos estudios para ver qué pasaba con el consumidor en la Argentina. El primer resultado fue que había que trabajar en una identificación más clara, que fue lo que les nombró Facundo en la presentación. Y después, identificar los segmentos, entonces, de consumidores que estaban sensibilizados y dispuestos a avanzar y a comprar y a pagar ese diferencial. Los segmentos muchas veces tienen que ver con la sensibilidad de la familia, y aparecen los chicos, aparecen los jóvenes que quieren de alguna manera hacer su aporte y con el tema del medio ambiente, tener su cuota de diferenciación por ese lado. Pero bueno, eso es lo que hemos visto que está pasando en el mercado interno. También el mercado interno está creciendo porque está aumentando la diversidad y formas de comercialización. Se han instalado varias ferias, algunas ya con regularidad, tanto en Buenos Aires como en San Fernando. Bueno, los consumidores necesitan tener esos espacios para que su compra no sea ocasional, ¿no es cierto? Bueno, lo compré porque lo vi, sino lo voy a buscar porque sé dónde lo puedo encontrar. Y aparecen esos canales especiales que están tomando, digamos, determinada dimensión. Hay, para lo que es hortalizas, también hay delivery de hortalizas. Digo, hay, digamos, algunas ofertas nuevas que hacen que el mercado empiece a tomar otra dimensión. Bueno, esto era lo que les quería hacer de mercado interno. Con respecto al mercado externo, Estados Unidos en el último año incrementó, se incrementó como destino de Argentina en un 22%, pasó a ser, al igual que el año pasado, nuestro primer destino de exportación para Estados Unidos fueron en el grupo de los cereales y olaginosas, el maíz, trigo, soja y chía, frutas, pera y manzana, hortalizas y legumbres, básicamente fue ajo. Los productos industrializados que fueron a Estados Unidos fueron jugo concentrado de manzana, harina de soja, pulpa de pera y azúcar. Nuestro segundo destino, Europa, la Unión Europea aumentó el año pasado un 5%, intenta recuperar algunos espacios que había perdido con las crisis que se dan allí en el continente, y se exportaron básicamente frutas, peras y manzanas, cereales y olequinosas, arroz, maíz y alpiste, y hortalizas, ajo, cebolla y hortalizas pesadas, zapallo. Dentro de los industrializados estuvieron el azúcar y el vino. Argentina, además de estos dos destinos, tiene otros 33 destinos, entre ellos Canadá, Rusia y países de América Latina como Ecuador, fueron destinos incluso importantes. Y en materia de productos de origen animal, se destacó lo que tiene que ver con la exportación de la lana top, esa lana que les decía que tiene un mínimo procesamiento, que se lava y que se peina, y que tuvo como principal destino Alemania. Bueno, esto es simplemente para contarles que Argentina entonces tiene esta participación en el 2013 de 146 mil toneladas, donde el 47,4% respondió a Estados Unidos, el 38,3% a la Unión Europea, Suiza es nuestro tercer comprador, Japón, y en otros aparece el 12,8%. Argentina tiene con Japón su norma homologada para la producción vegetal, lo mismo para la Unión Europea, que era un poco lo que mencionábamos anteriormente. Tener la norma homologada es una herramienta de mercado, claramente. Bueno, yo voy rápido, así que conmigo no vas a tener problemas. Bueno, no, vamos bien. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el desarrollo de la producción orgánica en nuestro país y la potencialidad del sector orgánico argentino? Contarles en principio que desde hace algunos años el Ministerio de Agricultura consideró que la producción orgánica debería estar en el marco de lo que es hoy la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, como un objetivo y una competencia específica de esta subsecretaría, es donde se desarrolla la producción orgánica y cuando uno baja, digamos, en el organigrama, terminamos en la dirección de alimentos y en el área de producción orgánica. Actualmente estamos ahí trabajando con el resto de los países de América Latina y la verdad es que no todos los países tienen una estructura donde definen un espacio para la producción orgánica. Solo algunos países han logrado instalar departamentos de producción orgánica, divisiones de producción orgánica en sus organigramas, pero en general y en la mayoría de los países la producción orgánica queda inserta dentro de las competencias de alguna subsecretaría, o sea, algún rango más alto y luego se va, digamos, ubicando en el organigrama en el área de competencia que le toque. Esto en nuestro país pasa también a nivel de las provincias, cuando uno busca a sus interlocutores en las provincias, tiene que ir entonces buceando por los distintos organigramas de los ministerios y dar entonces con el referente, la contraparte, alguien que de alguna manera esté abordando la temática de producción orgánica. Y esto es una tarea que lleva un tiempo institucional, pero que lleva muy buenos resultados cuando podemos entonces trabajar con las contrapartes en las provincias. Cada provincia tiene su particularidad, su necesidad y su forma de abordar. Con respecto a eso, hoy señalaban que nosotros allí en el área de orgánicos coordinamos la mesa de producción orgánica, que es posterior a lo que sería una comisión asesora, y ahí señalamos que está básicamente integrada por sector público y sector privado. En la Argentina, la producción orgánica, el movimiento orgánico, nace en el sector privado. Y hemos visto que no solo en la Argentina, sino en otros países, el trabajo de desarrollo institucional es un trabajo de ámbito público y privado. Si bien hay estrategias que son netamente del sector público y otras netamente del sector privado, la mayoría de las estrategias que dan fuerza a lo que se trabaja tiene que ver con una articulación del sector público y privado. Una articulación que involucra organismos de control como el CENASA, organismos de investigación como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, organismos que tienen que ver con las provincias como el Consejo Federal de Inversiones, las propias provincias, ahí tenemos Santa Fe, San Juan y Salta como interlocutores válidos en la mesa. Y el sector privado entonces involucra a los productores, en el caso del Movimiento Argentino de la Producción Orgánica, y a las certificadoras, en el caso de la Cámara de Certificadoras, CACER. Esta en definitiva es una fortaleza que tiene a nivel institucional del sector y que ha permitido que cuando alguien hace un llamado, como lo hizo hace ya unos años el Ministro, el entonces Secretario, de trabajar en un plan estratégico, haya un sector organizado para trabajar y diseñar estrategias que tengan que ver con el desarrollo del sector. En esto nos pusimos a trabajar en una metodología que fue propuesta por ellos, pero que tiene que ver con una construcción colectiva. No sé si, no nombré, pero en la comisión también está la facultad, la academia, a través de la... Me olvidé, ¿no? De la Tecnicatura de Producción Orgánica. Esa fue una intervención que en su momento nos hicieron porque nos estaba faltando justamente la representación de la universidad en este ámbito público-privado. A través de una metodología que la tomamos para hacer la de construcción colectiva, fuimos abordando tal cual los pasos que se señalan ahí en la diapositiva. Actualmente estamos ya en el diseño de políticas, programas y planes. Fue un trabajo bastante complejo y de mucho consenso, pero llegamos a algunas apreciaciones que tienen que ver con definir la visión. Argentina, entonces, para el sector orgánico, tiene por visión desarrollar el liderazgo argentino en materia de producción orgánica primaria e industrial en el mundo, garantizando el desarrollo sostenible mediante la adopción de este sistema productivo. Ahí yo señalé algunas palabras en negrita o resalté algunas palabras que me parece que tienen que ver con esto que hace a la visión. Con respecto a la misión, entonces, es promover el desarrollo del sector orgánico argentino para posicionar a la producción orgánica como un modelo de diferenciación y agregado de valor. Lo mismo para las producciones primarias e industrializadas, fomentando la adopción de este sistema productivo por su alta contribución, entonces, a la preservación del ambiente, a la sostenibilidad, la inclusión social y contribuyendo de este modo al arraigo de la población y al desarrollo territorial. Esto es posible porque la producción orgánica tiene condiciones y tiene potencialidad de hacerlo en todas las regiones del país. Finalmente, para contarles en qué estamos y cómo fuimos abordando esto, los objetivos específicos fueron abordados por cuatro fines, el sociocultural, el ambiental, territorial y el institucional, que terminó dándonos unos 18 objetivos. Pero lo interesante de esto es que, digamos, se pudo trabajar mucha de la información gracias a contar con información estadística. Lo que tiene que ver con el fin económico productivo, que tiene muchos indicadores, es la segunda columna, ahí yo puse uno de ejemplo, pero únicamente se pudo construir tanto la meta, como la línea base, como la meta, gracias a contar con información estadística. Esta es una fortaleza que tiene el sector orgánico, el poder contar con información estadística. Yo no sé si ustedes se están aburriendo, pero voy a intentar ser rápido. Esto es lo que en realidad nos empieza a marcar la dirección o la hoja de ruta hacia dónde quiere ir el sector. Básicamente, algunos desafíos puse acá para que después los pensemos, los charlemos o los pongamos en consideración, pero en esto se está pensando. Argentina está pensando en incrementar el volumen y diversidad de la producción orgánica, con mayor agregado de valor en origen, incrementando el número de productores y empresarios del sector. Más superficie, más volumen, más productores, más diversidad. Argentina está pensando claramente en aumentar el volumen y la participación en su mercado interno, en estructurar su mercado interno. Hoy hay experiencias muy buenas de estructuración del mercado interno que pasan desde compras institucionales hasta esto que les digo de las ferias itinerantes o las estrategias de compra por internet, delivery, etc. Otro de los desafíos es estimular la investigación, desarrollo, difusión, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas orientadas a la producción orgánica. La producción orgánica con respecto a la producción convencional, digamos, hay una brecha muy grande en materia de investigación y de desarrollo con respecto justamente a la producción convencional. Por eso, todo lo que tiene que ver con apoyar y promover aquellas iniciativas de investigación orientadas a la producción orgánica es algo que interesa y que se pone como uno de los desafíos más importantes. Fortalecer institucionalmente al sector. Un sector orgánico con tanta presencia en el mercado, en el mundo y en el mercado internacional, sí o sí debe estar fortalecido, debe tener capacidad para participar de los foros internacionales donde se discuten y se arman las normas. La posibilidad de Argentina de participar en el Códex es nada más y nada menos que empezar a defender sus posiciones respecto a cómo va a comercializar en los próximos años un determinado volumen o un determinado producto. Y esto es posible cuando los sectores están fortalecidos y están organizados. Y otro de los desafíos que nos parece interesante comentarles tiene que ver con fomentar la adopción de la producción orgánica como alternativa para las áreas urbanas y periurbanas. En los últimos tiempos se ha dado que muchos municipios han establecido algunas reglamentaciones sin demasiadas, digamos, no sé si argumentos o sin demasiada información, donde han limitado la producción convencional. Entonces nos han salido a decir, bueno, ¿y qué hacemos si no podemos hacer producción convencional? Bueno, la producción orgánica es una alternativa. Si estaría acá el ex presidente del Movimiento Argentino Productores Orgánicos diría, la producción orgánica es la alternativa. Así que, bueno, ahí hay una gran potencialidad. Creo que estos son un poco los desafíos o las líneas por donde va a ir en términos generales el sector orgánico de nuestro país. Bueno, ahí está mi mail y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.